Bien amigos, ahora vamos a conocer el modelo de negocio de un laboratorio farmacéutico. Está el director de negocios internacionales de Fission Lab, Javier Benamente. Con él vamos a conversar sobre esta oportunidad que el mercado peruano viene observando de manera creciente. Cada vez hay más marcas vinculadas a la salud y en general al mundo de la cosmética, mucha belleza, dermatología, en fin, con una serie de aplicaciones, producto pues de la mejora en el poder adquisitivo de los peruanos. Vamos a ver en qué consiste esta oportunidad desde la particular posición de Fission Lab. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir al programa. Cuéntame un poco, preséntame tu negocio, ¿hace cuánto están en el mercado? ¿Qué es lo que hacen? Bien, como habías comentado, Fission Lab es un laboratorio farmacéutico peruano, capital peruano. Venimos operando en el país hace dos años y un poco más, exactamente de septiembre de 2011. Básicamente nuestro modelo comercial, dentro de nuestra misión en el sector farmacéutico, está focalizado en la dermatología. Somos una compañía focalizada y también trabajamos en el negocio dermatocosmético. A ver, pero vamos por partes. La primera parte se asocia con temas médicos, la segunda con el tema estrictamente cosmético. ¿Ustedes están en los dos frentes o están en un frente intermedio? Cuéntame un poquito del posicionamiento. Correcto, es una buena pregunta. Nuestra estrategia general, nuestra plataforma general estratégica se basa en cuatro pilares. El primer pilar es la oferta diferenciada de producto. Los productos son ofertas inelásticas con una ventaja diferencial que realmente denotan una propuesta de valor para el mercado. Este portafolio de productos va desde productos muy especializados hasta productos cosméticos. Especializado se refiere a que nuestro modelo comercial innovador, pensamos nosotros, creemos, estamos 100% seguros, es que vamos en búsqueda del médico dermatólogo en cuanto al testeo y la prescripción y recomendación a los pacientes. Es decir, no vamos directamente al usuario, vamos a buscar la prescripción del médico dermatólogo. ¿Por qué? Porque se trata de un portafolio de productos totalmente especializados. Estamos hablando de líneas de dermatología de países de alto vigilancia, como Alemania. Tenemos la línea Weismur, que significa fango blanco, que se extrae con alta tecnología. Tenemos la línea Royal Derma, una línea especializada en el cuidado y tratamiento de los pies, que no existe en el mercado peruano y latinoamericano, creo yo. Tenemos la línea TecnoSki, una línea suiza de alta tecnología, una línea de antiedad y de fotoprotección, que son de alta especialización. ¿Cómo es suiza de antiedad? Es una línea... No pasa el tiempo. Pasa el tiempo, pero de alguna manera lo... Impacta menos. Exactamente. Y hoy, por hoy, como tú habías comentado en la introducción, el peruano y en general el ser humano, y en Latinoamérica especialmente, que somos países emergentes, el cuidado y la preocupación de las personas por una mejor calidad de vida, una mejor calidad de cuidado personal, está en auge. Las necesidades primarias están siendo cubiertas. Entonces, hay mayor preocupación. Pero tú dirías que más es el aspecto, en la naturaleza del negocio que ustedes tienen, más sesgado al aspecto cosmético o al aspecto médico. O sea, ustedes... No. ¿En qué mundo están? Te cuento. En el mercado farmacéutico, en general, hay dos clases terapéuticas que más están creciendo. La primera es la de nutrición. Los peruanos estamos buscando mejor nutrición, mejor alimentación, mejores complementos, no solamente para la persona adulta, sino también para nuestros niños. Y el mercado dermatocosmético. Es decir, las personas están preocupando por el cuidado y la prevención de todos los males que pueden ocurrir a la piel. Correcto. Solo las dos clases terapéuticas de mayor crecimiento. ¿Ustedes producen algo en el mercado peruano? No, es una buena pregunta también. Estoy lleno de buenas preguntas. Llenos de buenas preguntas, qué bárbaro. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que intentamos o hacemos? Amalgamamos la oferta de productos que existe en el exterior, oferta de productos de laboratorios de mucho prestigio, y lo tratamos de mejorar con las necesidades del mercado peruano en este sentido, en este caso. Entonces, hay muchos laboratorios, compañías y productos innovadores que representan realmente una innovación galénica que vienen a cubrir o vienen a solucionar necesidades del mercado peruano. Y en el intermedio está el médico dermatólogo que de alguna manera valida lo que estos laboratorios de alguna manera ofrecen como productos. ¿Por qué tienen que ser laboratorio o farmacéutico para importar estos productos o para tener las licencias de estas marcas? ¿Por qué no son simplemente importadores de estas marcas? No, porque esto tiene una explicación en la cual todos estos productos cuentan con registro sanitario. Sí, pero cualquier importador puede sacar... Necesitas droguería. Necesitas droguería para poder importar y comercializar los productos. Ya, a eso voy. Exacto. Necesitas tener ese estatus, esa etiqueta, sin tener necesariamente una línea de producción en el mercado. Es correcto, es correcto. Ok. Ahora, si yo tengo una empresa importadora, una empresa comercializadora, ¿estoy impedido de importar estos productos? Necesariamente, y lo cual creo que es válido, la DIGEMIT, que es la entidad regulatoria, en este caso lo que te pide, te solicita, es que tenga ciertas certificaciones, como por ejemplo un almacén autorizado. Para tener un almacén autorizado tiene que ser droguería, tiene que ser calificado como droguería. Fission Lab es un laboratorio farmacéutico calificado como droguería. Ya. O sea, hay esa restricción. Exactamente. O ese requerimiento. Correcto. ¿Hace cuánto que están en el mercado, Javier? Septiembre de 2011. O sea, aproximadamente dos años. Son relativamente nuevos. Están conquistando, digamos, el... Es correcto, estamos conquistando. El terreno... Dermatológico. Dermatológico. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué tal las ventas? ¿Qué tal la penetración? Ha ido bastante bien, superado la expectativa de tanto la licencia como la nuestra. Hemos facturado, en el 2013, hemos superado los 6 millones de soles, lo cual sobrepasa ampliamente el esperado del presupuesto que teníamos pensado hacer, no solamente en ventas, sino también en el resultado general de la empresa. Tenemos la expectativa y el presupuesto. Tenemos un presupuesto, tenemos un budget para el 2014 de duplicar esta venta. Y este objetivo no solamente es un tema de anhelo, sino que viene sustentado por una serie de estrategias como hacer mejor las cosas de lo que estamos haciendo con los productos vigentes. Hay una suerte también de renovación de la oferta constante, es decir, lanzamiento de productos nuevos. No vas a incrementar el portafolio de productos que tenés. Incrementar el portafolio, pero siempre en el área de la dermatología. O sea, ese es el nicho que han escogido ustedes. Exacto. Es un nicho en elástico, un nicho interesante. Un nicho que está en crecimiento. Si bien es cierto, se podría decir que atomizado. Pero esa inelasticidad a la que haces referencia, normalmente la elasticidad puede estar relacionada con el precio. ¿Ustedes pueden categóricamente anunciarse como comercializadores de productos inelásticos? Cuando hablo de inelasticidad, sí, tiene que ver en cierta manera con productos, tiene que ver con el precio, pero hablo también de cronicidad. ¿Qué significa cronicidad? O sea, una receta de un dermatólogo no solamente sirve para un producto. No te está recetando un antiinflamatorio que te pasa la inflamación y se acabó la receta. Claro. Una receta de un dermatólogo significa que vas a usarlo y cuando se te acabe el producto, y si el producto es bueno y resultó lo que tú querías, vas a volver a comprar. Vas a poder utilizar el producto. Pero hay una continuidad, digamos, en el consumo. Exacto. Y ustedes tienen estas representaciones exclusivas en el mercado. Son los distribuidores, digamos. Somos los representantes exclusivos. ¿Solo para el Perú o también para Latinoamérica? ¿Para algunos otros países? Dentro de, justo te explicaba, dentro de nuestro plan de crecimiento y nuestro plan, cómo vamos a llegar a la cifra que te mencioné, está el tema de los productos nuevos y tenemos un plan regional que viene acompañado de una expansión agresiva internacional en Latinoamérica. Esto obedece, básicamente, a la presión de las licencias. El resultado, como te vienes comentado, el resultado ha sido bastante óptimo. Las licencias declaran que nuestro modelo es relativamente exitoso y nos solicitan y piden, con el apoyo, obviamente, de ellos, de que traslademos este modelo a otros países. Unos países que, de alguna manera, tienen cierta similitud y que también tenemos cierta experiencia en nuestra vida pasada laboral. Hoy, hemos encontrado, esto entras a una etapa de exploración, etapa de evaluación, en diferentes mercados, y hoy hemos encontrado un socio estratégico para estos mercados que tiene una regionalización, de alguna manera, ya avanzada. Y para el 2014 tenemos pensado... ¿Quién es este socio? Es la química farmacéutica de Paraguay. Es una... en el mercado paraguayo, es líder en el mercado farmacéutico en Paraguay. Representamos nosotros un complemento en los mercados donde ya están trabajando. Tú tienes una idea, perdóname que me interrumpa, pero quiero aterrizar algunas cifras que nos pueden dar una aproximación a la magnitud de estos mercados. ¿Cuánto es el consumo per cápita de productos dermatológicos? No sé si lo tienes identificado. Lo que pasa es que existe una auditoría, existen varias auditorías en el sector farmacéutico, que es el IMS, que te da una porción del mercado farmacéutico y dentro de eso es una porción del mercado dermatológico que aproximadamente asciende a 70 millones de dólares, el mercado dermatológico total. ¿No es bajo eso para algún país? Es bajo en el farmacéutico, en el farmacia. El cosmético es mucho más. El cosmético es mucho más. El cosmético en el retail es muchísimo más. Y en el cosmético, el puerta a puerta, el dortudoro, el piramidal, que es mucho más aún. Entonces, nosotros nos movemos en el mercado farmacéutico dermatológico, nos medimos en el mercado farmacéutico. Por eso no te podría decir el mercado total, pero si este es 60, 60, 70 millones de dólares, es 10 veces más. Es 10 veces más, el mercado total, el mercado total de dermatología. Estamos hablando de 1.000 millones, 900 millones de dólares aproximadamente a más. Interesante. En total. Y ya teniendo esta relación y esta comercialización y la entrada a las farmacias, porque me imagino que a través de las farmacias lo vendes, ¿no han pensado en otras categorías? ¿Por qué solo dermatológico? Hemos pensado en otras categorías. En dermatología estamos en las farmacias. Tenemos una franquicia que representa también una innovación, una franquicia argentina, que es este Universo Garden Engels, que va a la cosmética por la cosmética emocional. Como yo te comentaba, estamos eligiendo líneas de productos que representen o que realmente sea una propuesta de valor y que tenga una ventaja diferencial. Esta cosmética emocional, Universo Garden Engels, trabaja sobre los chakras, trabaja sobre la alineación de los chakras. Y esto viene acompañado de una máquina lectora de la obra. Es decir, no solamente vende un cosmético, sino que te ayuda a que tu vida sea mejor, a que te desarrolles como persona mejor, al equilibrio, no es cuento, no es margen, ni es cuento, ni es esoterismo. Es una realidad. Hemos pasado del mundo dermatológico-ético. Dermatológico al mundo gaseoso. Exacto. Pero vos no te digo, nuestro portafolio va de lo muy especializado a lo cosmético. Pues esta cosmética tiene de alguna manera una ciencia, que es los chakras existen, la alineación de los chakras existe, la lectura de la obra existe, y es reconocido por los especialistas, por los psicólogos y los psiquiatras, que de alguna manera, cuando tú alineas tus obras, tienes un mejor equilibrio emocional, y trabajas mejor, eres una mejor persona. Regresemos al mundo de los números, Javier, con respecto a las marcas que comercializas. ¿Cuál es el ticket medio que tienes? ¿En promedio cuánto cuestan los productos? Quiero saber, digamos, en qué escala de segmentación estás. En los productos dermatocosméticos de receta, estamos hablando de un ticket promedio de 30 a 25 dólares. Y vamos a la parte cosmética, cuando más cosmética, cuando menos especializada es, estamos hablando de un ticket promedio de 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Bastante más... Diferencia, sí. Más bajo. Mucho más bajo. Exacto. Interesante. Bueno, ¿alguna página web, información de Fission Lab, en caso haya alguien que quiera, no sé, empezar a comercializar tus productos, compartarlos por algo, para que le leas el aura? Bueno, nuestra página web es www.fissionlab.com.p. Yo solamente quería remarcar que los futuros mercados donde vamos a estar, que es parte estratégica de este año 2014, para el 2014 vamos a intentar entrar a Bolivia en el primer semestre, y a Paraguay en el segundo semestre. En el 2015 estamos ingresando a Uruguay y a Ecuador. Por ahí va nuestro crecimiento. Correcto. Y aparte de fortalecer el portafolio con líneas de mayor innovación también. Muy bien, Javier. Gracias por venir a anunciarlo aquí al programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Javier Benamente es director de negocios internacionales de Fission Lab y vino a presentarnos su empresa aquí, a Mundo Empresarial. Volvemos nosotros con más, tras una brevísima pausa, señores. No se muevan.